Y seguimos dándola anda mi raza, corazón, tierra que le enteño, ¡sa! En la lluvia creer, por toda mi piel, ante la indiferencia de la gente Hoy sale a pasear, voy a algún lugar, voy a danzar Hoy me olvidaré, de la pena cruel, que ha quedado en mi alma al perderte Todo en el ayer, no lo dejaré, hoy voy a danzar La banda toca mi ritmo, un ritmo que me hace olvidar Y todas las chavas bonitas, ninguna se escapará Corazón Y el saludo para todas las chiquitores de la avión americana ¡Y báilenle chiquitas! Eva María se fue con el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su sencilla Porque yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Y para todos mis compas sonideros Bábanle a sus botones Y súbale el volumen Súbale, súbale, súbale El teterete es un animal Y cuando va caminando Solito se bambolea Parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en un night ¿Tú quieres divertir? Bailemos todos el ritmo El ritmo te dice así Móvete, 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 teterete Móvete, 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 teterete Móvete, 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 teterete Móvete, 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 teterete Y a meñar la cadera con ritmo y sabor Corazón y latido musical Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Oh la lacrán tumbando caña Oh la lacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oh la lacrán tumbando caña A la lacrán tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña La puca es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia de forma espectacular La puca es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia de forma espectacular Es la puca, una rubia muy sensual Es la puca, ardiente como un volcán Es la puca, y todos la miran bailar Es la puca, y todos la miran gozar Es la puca, y todos la quieren bailar Es la puca, prefiere la cumbia no el rol ¡No se me pica! Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda morenita, fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé, y le dije mi cosita Y ella me contestó, ay que cosa tan bonita Si a caminar le invité, para irnos conociendo De repente la besé, ay que amor tan estupendo Ay papito querendo, me decía con su boquita Bésame como tú quieras, pones la piel chinita Dime, 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 que ya no te irás Dime, 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 que te quedarás Dime, 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 que me besarás Dime, 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 que me amarás ¿Ya se acabó? Sí, 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 ya, 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 ya Adiós, 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 adiós